Es uno de los tipos de gobierno más extendidos del mundo, tanto en lo geográfico como en lo histórico. Sus 2.500 años de evolución han dado para perfeccionarlo, para erosionarlo, cambiarlo e incluso hacerse pasar por él. Y a pesar de ello, todavía hoy no lo terminamos de entender bien. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, explicamos qué es la democracia. E.O. me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para contarnos todo esto, otro lunes más, está aquí David Gómez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. Aquí, preparados para esta fiesta de la democracia. Fiesta de la democracia, que tú además eres experto en temas electorales. O sea, que este tema te lo conoces bien. Sí, me lo he tenido que empollar poco el guión. Mucha teoría ya de antemano. No es fútbol, no son dardos, no es snooker, pero esto también sabes. Forma parte de mi starter pack. Eso seguro. Eso está bien. Bueno, no podríamos empezar este episodio con otra pregunta, que no sea la siguiente, y que no es pequeña. ¿Qué es la democracia? Es pregunta de colegio, ¿no? Del típico reportaje. Bueno, cuando había elecciones, ¿qué es la democracia? Cuando hay elecciones europeas. Niños, ¿qué crees que es la democracia? Totalmente. ¿Qué es la democracia? Y tú me lo preguntas. Pues este término, democracia, viene del griego y es la combinación entre demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, el poder del pueblo. No es el del God of War, kratos. No, podría serlo, pero no es. Por tanto, la democracia es el sistema de gobierno en el que el poder lo ejerce el pueblo. Pero esto es una definición muy amplia, demasiado genérica, muy teórica, y eso nos abre muchos caminos posibles a distintos tipos de democracia, que sobre todo dependen de dos factores. ¿Quién es ese pueblo y hasta dónde abarca? Y también, ¿cómo se ejerce ese poder de gobierno del pueblo? Este debate ha sido algo central en muchísimos momentos históricos, desde la Edad Media a la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Totalmente. Y esto que has contado me parece muy interesante, y expliquemos un poco cómo surge la democracia y cómo se planteaba esa especie de disyuntiva pueblo-poder en aquel momento. Pues el primer ejemplo, y probablemente el más conocido, es el de democracia ateniense. Estamos en el año 500 a.C. aproximadamente. Durante esta época tenemos a personajes tan ilustres como Pericles y a filósofos como Platón o Aristóteles, que teorizan y contraponen su visión de la democracia. ¿La democracia ateniense era una democracia como la entenderíamos hoy? Pues desde luego que no, para nada. El pueblo era una parte minoritaria de la población. Las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros no tenían derecho a participar. Y la forma de hacerlo era de una manera muy directa y deliberativa. Formas que hoy ya no son habituales en nuestras democracias modernas. Lo que sí es interesante, y es otro de los pilares básicos de la democracia, es que entre el pueblo había una igualdad política. Y este concepto es... Todos los que participaban de aquella democracia ateniense. Y este concepto hay que memorizarlo bien, el de igualdad política. Todos tenían los mismos derechos y obligaciones para con la polis. Has señalado la democracia directa como una de las características clave de esa democracia ateniense, pero hoy sabemos, por cualquier persona que salga a la calle, que eso de la democracia directa ya no se estila demasiado. Es decir, como tú bien apuntabas al principio, hay muchos tipos de democracia. No hay un único tipo de democracia. Eso es. Y cada época o contexto ha primado un modelo u otro. En Atenas ya hemos dicho que había un sistema de democracia directa. El pueblo decidía prácticamente todo. Pero más cerca de la modernidad, más se ha abandonado este modelo de democracia directa. A partir del siglo XVIII, sobre todo, con la Ilustración, la Revolución Francesa, la democracia representativa va reemplazando progresivamente a esa democracia directa. Es decir, el ciudadano, en vez de participar directamente en todo, elige representantes en los que delega ese poder. Esto venía sobre todo por dos razones. Una demográfica y una económica. En ámbitos poblacionales pequeños, como puede ser una ciudad... Atenas, ¿no? Claro, estamos hablando de esa polis. Podía ser práctica la democracia directa. Sin embargo, en un territorio mucho más amplio, con quizá millones de personas, grandes urbes de la actualidad, esto se hace inviable. La segunda razón es que la democracia directa exigía una participación política activa, la cual demandaba mucho tiempo, pero también conocimiento e interés por parte del ciudadano. Y eso perjudicaba, desde luego, a los más pobres, que no tenían ese tiempo y tampoco el conocimiento para tomar esas decisiones. Claro, si hay una asamblea, cuando a ti te pilla currando, pues claro, ya no puedes ir, ya no puedes participar, pero a lo mejor el rico, que sí se puede permitir dejar de trabajar, sí puede ir. Es que ese es el kit de la cuestión, Fer, porque el resultado es que acababan participando solo y decidiendo, desde luego, los más ricos. Así que elegir representantes, en teoría, volvía a equilibrar eso. Pero luego hay tipos de gobierno que mezclan los dos tipos anteriores. Ahí está Suiza, por ejemplo. Su democracia es de tipo participativo, porque buena parte del gobierno está delegado en representantes, pero muchas decisiones importantes se toman de manera directa a través de referendos o con asambleas. De hecho, es muy habitual ver de vez en cuando que hay una serie de un referéndum para tomar una decisión sobre lo que sea. Además, son decisiones no súper trascendentales, pero sí importantillas. Hace poco creo que fue la subida de las pensiones o algo así, que se la subieron. Claro. Sí, sí, subámonos las pensiones. Pero bueno, que yo qué sé, subidas de impuestos y cosas así, eso se bota en referéndum. Claro, son ese tipo de medidas. Y todos estos tipos son los que podríamos entender dentro del paraguas de la democracia liberal. Fuera de esto, tendríamos el concepto de la democracia socialista, que a lo anterior le suma el control democrático de los medios de producción. Esto no es incompatible con esa esencia de la democracia, en tanto que muchos experimentos colectivistas o de cooperativa han tenido o tienen las decisiones democráticas dentro de su esquema de toma de decisiones. Que eso sigue existiendo hoy. Es decir, hay muchas empresas, se me ocurren, por ejemplo, en el País Vasco, que hay una tradición muy grande de empresas cooperativas, pues las decisiones o decisiones importantes se toman entre todos los trabajadores que conforman esa empresa cooperativa y ya está. Y van a hacer esa decisión. Claro, al final esas organizaciones o asociaciones que son asamblearias mantienen ese tipo de toma de decisiones. Pero aquí hay dos conceptos que parecen determinantes para poder ejercer ese poder, valga la redundancia, de manera justa, que también es importante. La igualdad, que tú ya la has mencionado, y la libertad por el lado de que tu elección no venga condicionada o coartada por la presión de un tercero. Exactamente. Ahí es donde hizo más énfasis el pensamiento humanista primero, el ilustrado después, y que derivaría en muchos movimientos para ampliar ese pueblo. El demos, ¿no? Exactamente, el demos. Ahora te cuento eso más adelante. Pero sí, la igualdad y la libertad son los dos principales rasgos o las dos principales dimensiones de la democracia. La igualdad de derechos políticos es fundamental en la idea democrática porque es la base en la que la participación política queda legitimada. Todos somos iguales. Así que nuestra participación, en teoría, tiene el mismo poder. Claro. Y también debe ser libre para poder ejercer ese poder sin presiones coartadas o condicionados por intereses que falsen esa idea del poder del pueblo. Porque si un pueblo vota estando amenazado por un tirano, no se está ejerciendo el poder de forma libre. Se está ejerciendo el poder del tirano, no del pueblo, que es quien instrumentaliza esos mecanismos democráticos en su beneficio. Totalmente, totalmente. Del mismo modo, otros dos elementos fundamentales en un sistema democrático son la competencia y el pluralismo político. ¿Qué es esto? Que pensemos que unas elecciones son verdaderamente democráticas solo cuando existen diversos candidatos o partidos políticos, es decir, existe un pluralismo, que compiten en igualdad de condiciones por alcanzar el poder. Y relacionado con todo esto, otra cuestión clave es ¿quién puede ejercer ese poder? Porque ya hemos visto que en Atenas era una minoría relativamente pequeña. Había mucha gente que quedaba excluida de lo que se conoce. Si quitas a las mujeres ya te quitas al 50%. Claro, y con ellos esclavos, que también había un montón, extranjeros, que también había otro montón. Extranjeros. Era un demos muy pequeño. Sí. ¿No? Y la democracia tiende a abarcar o aspira a abarcar mayorías para generar esa legitimidad en el poder popular. Claro. Pero sabemos que hasta bien dentro del siglo XX solo podían ejercer el sufragio los hombres. Y a veces de entrados en edad. O sea, que no era... Claro. Y hombres, en muchos casos, sufragio censitario, en función de la renta, en definitiva. O mayores de 21, mayores de 25, incluso. Era un demos muy, muy pequeño. Sí, sí, sí. De esa idea democrática y de tener derecho a ejercer ese poder surgen, por ejemplo, el sufragismo en el siglo XIX que aspiraba a que las mujeres pudiesen votar también. O incluso el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sí. Aquí hemos hablado mucho del voto como un elemento fundamental de la democracia, pero sí creo que es importante, y tú lo has ya apuntado, dejado caer, aclarar que votar no equivale a ser democrático. Eso es. Esta confusión que está muy extendida a menudo se utiliza por regímenes autocráticos precisamente para blancas, decir, no, aquí se vota. Exactamente, y como hemos visto, el voto es un elemento fundamental en las democracias, por eso lo instrumentalizan de esa manera, sobre todo en las representativas, pero ni mucho menos es el único elemento imprescindible para poder hablar de un régimen democrático. En muchas autocracias se ha votado, se vota y se votará, pero nunca van a ser decisiones democráticas en tanto que el pueblo no ejerce su poder con garantías. No está esa competitividad que tú decías, al final, mira, si puedes votar, solo puedes votar a uno, pues no hay una libre elección de candidatos, ni si hay coerción o información asimétrica, pues al final toda la opinión pública está manipulada, pues claro, no existe esa libertad ni esa igualdad en el voto. Efectivamente, es más, Fer, muchos de estos regímenes autocráticos utilizan las elecciones para dotarse de esa legitimidad popular y así pisotear los derechos de la oposición, de las minorías, bajo el pretexto de la voluntad de la mayoría. Y esta degeneración de la democracia en despotismo no es nueva. Esta preocupación ya la expresaron autores como Alexis de Tocqueville que la identificó en su obra La democracia en América de 1835, estamos hablando del siglo XIX. Entonces ya es un peligro, un riesgo que los autores de ciencia política identificaban siglos atrás. Todos estos debates ya están presentes en el nacimiento de Estados Unidos como república y ya se empieza a reflexionar un poco a la idea ateniense de qué características debía tener una democracia o una república precisamente para evitar caer en esa tiranía. de hecho, todos los contrapesos que se establecen en la constitución es precisamente para evitar esa idea de que surja un tirano que degenere esa democracia en precisamente una dictadura o un régimen autoritario. Y en las autocracias al final siempre hay una quiebra de esa igualdad de derechos y la libertad de las elecciones. Los líderes autócratas celebran estos comicios pero usan su poder para inclinar el terreno a su favor. Esto también se habla mucho en esta obra de cómo mueren las democracias mitiquísima. Ziblatt y no sé quién es el otro. Exactamente. No me sale ahora el nombre a mí tampoco pero Levitsky y Ziblatt creo que es. Lo dejaremos en la descripción de todas formas pero te expresan cómo los autócratas intentan inclinar el terreno de juego a su favor para manipular las elecciones controlando el poder judicial y los medios de comunicación persiguiendo a la oposición modificando las reglas del juego también en tu propio beneficio y si las elecciones no se manipulan antes o durante el proceso se manipulan después durante el recuento para que salga al final el asunto arreglado que tú quieres si no te ha funcionado antes pues lo haces después y este tipo de regímenes son los que el periodista politólogo indoestadounidense Farid Zakaria denominó en los 90 democracias iliberales que son sistemas donde se celebran elecciones y también existe oposición política pero no se respeta el estado de derecho la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales del individuo y el ejemplo más paradigmático el que se suele utilizar mucho para ilustrar este concepto es la Hungría de Víctor Orbán por tanto que se vote en un sitio no lo hace más democrático claro y cuáles podríamos decir que son hoy día los países más y también los menos democráticos que existen pues sacamos hace poco un mapa un gráfico en el orden mundial basado en ese índice de democracia que hace la revista The Economist todos los años hay que decir que estas clasificaciones siempre son subjetivas porque cuantificar algo como la democracia es algo abstracto en definitiva claro es muy difícil por no decir imposible pero sí que es verdad que nos podemos aproximar a ello y The Economist tiene una larga tradición de hacer este índice de democracia para ellos las democracias de mayor calidad en 2023 fueron Noruega Nueva Zelanda e Islandia las escandinavas suelen estar siempre en los puestos más altos y seguramente muchos de nuestros oyentes se estén preguntando dónde está España ¿podrías vaticinar más o menos aunque sea un rango decir top 10 top 15 no top 10 no le veo porque al final siempre están los suecos los noruegos los finlandeses por ahí ahí metes de todo pero no sé en un top 20 si llega pues ni siquiera llegamos al top 20 estamos en el puesto número 23 la última dentro del grupo que se denomina como democracias plenas estamos ahí cerrando los últimos de primera división básicamente sí somos el Almería lo siento por aquellos que sean aficionados del Almería pero sí estamos ahí cerrando el grupo de democracias plenas lo que sería la primera división democrática y los tres países más autocráticos serían Corea del Norte que yo creo que no le sorprende a nadie no sorprende Myanmar y Afganistán por otro lado el índice que elabora VDEM que es un proyecto bastante reputado de la Universidad de Gotemburgo indica en su último ranking que las democracias de mayor calidad serían las de Dinamarca Irlanda y Estonia de nuevo los escandinavos dominando España estaría en el puesto 24 lo cual es muy parecido al de Die Economist hay casi consenso sí sí hay consenso con España y los países con menor calidad democrática para este índice serían China Eritrea y Arabia Saudí bueno tampoco sorprende tampoco sorprende eso te iba a decir que muchos países antes decíamos Afganistán pues claro no sorprende pero es que Arabia Saudí tampoco pero bueno es lo interesante que al cuantificar o al ponderar unas variables u otras unas características u otras pues te pueden aparecer resultados diferentes no es que esté bien tampoco es que esté mal son simplemente referencias que nos ayudan un poco a guiarnos y demás pero bueno siempre va a haber sesgos siempre va a haber son estudios que tienen sus limitaciones pero al menos son interesantes para servir sí te permite generar alguna categorización etiquetas pero no deja de ser eso eso es bueno yo creo que hemos conseguido hacer un repaso interesante sintético corto ya le hemos dedicado o me explicas a qué es el socialismo qué es el fascismo qué es la democracia o sea que vamos haciendo como un repaso de los grandes sistemas políticos que hemos tenido pues en el último siglo por así decirlo o sea que muchísimas gracias David por las claves gracias a ti y gracias a ti que nos ves a través de YouTube que nos escuchas en Spotify que nos escuchas en Evox que nos escuchas en Amazon Music en Apple Podcast bueno que nos escuchas estés donde estés y hagas bloquear que sabemos que nos escucha mucha gente en los lugares más extraños en las situaciones más extrañas decir también ¿no quiere mandarnos algo que te invito a desayunar? es verdad sí se ha quedado bloqueado sí sí un tío fantástico que sé que nos escucha habitualmente y le mando un abrazo muy fuerte a ver si quedamos otra vez además al carreño como yo de Guadalajara claro de los carreños te llevaste un desayuno por la cara gracias a este podcast sí y ya te digo y conocí a una gran persona un gran alcarreño o sea que fantástico pues nada además de ya hemos dicho que nos podéis mandar bombones como nos ocurre en Navidad que también nos podéis invitar a desayunar que somos nosotros nos apuntamos nosotros nos apuntamos a un bombardeo pues a un desayuno todavía más siempre y nada eso que muchas gracias y nos vemos en próximos episodios aquí de No es el fin del mundo EOM explica en No es el fin del mundo un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego